En vivo y en directo desde el sector recativo de Zona y acomodes el sombrero nos desea un gran timonel Josep y Darinel nos vamos en Zapatero Y en el torrente del Zapatero me complace en un cierre que le corresponde la salida al hijo meritorio de Cative el enviado de Zona organizador de este evento hablamos de Germán Peñalba Rodríguez ¡Qué belleza Tenario! ¡Huella cómo no! Me va bien el saludo la bienvenida Amador Camaño otro colega cantor de esta humilde tierra el saludo a su querida esposa dice Misín que si es Camaño es bueno Hombre por acá por el jardín izquierdo vamos a enviarle el saludo a la familia Tenorio mi cuñado Ariel mi hermano la esposa de mi hermano y su hermana el amigo David oiga la mujer bonita y mi vida se juega con ella coge lo suave morena que no soy de por aquí hay quien le dijo señor que yo no era capaz de hacer feliz a su hija no puedo ser doctor pero sé trabajar para darle lo que me pida o acaso usted no fue joven y se enamoró o acaso usted no hizo la vida a su gusto ay llame sentimientos soy humilde y no me apena caballo soy humilde y no me apena expresarlo en mi cantar mis errores y aceptar de todo aquel vida ajena mi color de piel morena me hace sentir orgulloso es por eso que grandioso extiendo mi mano amiga pues no quiero que se diga que Germán es fantasioso que me apena caballo ¡Ajá! 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 Allá en el poterero dice. ¡Ay, hombre, mi vida! ¡Ay, hombre, mi vida! Y pa' arriba montañera nos jugamos pa' la montaña Vivo muy enamorado de una morena, de una morena La que meritoriamente quiso que yo fuera el dueño de ella La pobre ha sido tan buena, pero casi vive sola Porque salgo a toda hora a cumplir mi compromiso Cantando, cantando, cantando versos bonitos Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita Pa' que no se me acabara, fuera bendita, fuera bendita Que no me pudiera viejo, estar siempre jovencito Para estar siempre cerquita de la gente que yo quiero Cantando, cantando, cantando versos bonitos ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! La más brinda realidad que vivimos en estos días Y que sirva mi poesía de antidoto para el mal Poniendo a punto el final la envidia y la hipocresía Oye, pero qué bien ¡Gan y ganor! ¡Hombre ribeirita! ¡Gan y ganor! ¡Hombre ribeirita! ¡Hombre ribeirita! 25 de agosto Colón allá vamos a la fiesta Oye Rivera vas a ponernos a matar a matarnos dos zonaeños allá en Colón Y échale Ay, 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 ay Oígala, mujer bonita Yo no sé lo que me pasa ni lo que me sucedió tan solo sé que en mi casa todos mandan menos yo por la tarde mi morena cuando sale a parrandear regresan la madrugada queriéndome regañar maldigo, maldigo mi suerte negra casarme, casarme yo no quería yo creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá y corazón de azulejo ojo del águila real y seso de tuli viejo me dio pájaro macuá y corazón de azulejo ojo del águila real y seso de tuli viejo maldigo, maldigo la suerte mía casarme, casarme yo no quería maldigo, maldigo la suerte mía casarme, casarme yo no quería reconocer cada error reconocer cada error no es cualquiera que lo hace solo un cerebro con clase reconoce su valor muchas veces es mejor oír detenidamente pues solo así finalmente no te equivoques tal vez no olvides que lo cortes no te quita lo valiente hombre, qué bien oye, cómo no sentimientos un saludo Vladimir tamaño hombre, vamos viendo un saludo la familia Melende mi primo hermano Jorge Melende y su familia hijo esposa el saludo la bienvenida muy orgulloso de tenerlo aquí primo oiga la mujer bonita y mi vida se fue con ella esa morena que me entusiasma cuando me mira ha despertado en mi sentimiento para cantar con todo el alma la buscará esa mujer tan buena que me ha llenado de sentimiento en este lugar y es un motivo para cantar con todo el alma y el corazón y es un motivo para cantar con todo el alma y el corazón soy humilde soy humilde así seré soy humilde así seré igualito que mi padre y que mi adorada madre sus consejos llevaré honrado y de buena fe aunque me tire empedrada si alguien con su mirada pues mal me quiere mirar solo le he de explicar que en la vida somos nada de belleza de belleza guitarra ¡ah, ah, ah! ¡Ay, hombre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, yendo! ¡Adelé, Peñalba! ¡Cauce de gracia! ¡Vamos, yace! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Cuándo será mañana, hombre? ¡Ah, ah, 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 ah! Ay, morena ¿Quién dijo que no te quiero Si te quiero, vida mía? Hoy te he vuelto a ver Hace algunas horas Que ya estoy borracho No me pude contener Quiero seguir libando Porque he comprendido Que te llevo en mi sangre Y en todo mi ser Allí estabas parada Viéndome cómo actuaba Yo canté nuestra canción Y sentí Que tu presencia y tu mirada Las echaba A mi pobre corazón Comprendí Que el destino no perdona Que el amor no tiene precio Y yo impago mi traición ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Si a un ciego no doy mi mano Con sus pasos tan vanildes ¿Cómo puedo ser humilde Si doy la espalda a un anciano? ¿Cómo querer a un hermano Si a un vecino no he de hablar Y con mis actos sembrar Diariamente la discordia Y pedir misericordia Si yo no sé perdonar Bien, qué bien compañero Eso mismo Cómo se hace guitarra Cómo se hace Cómo se hace guitarra Cómo se hace guitarra Cómo se hace guitarra ¿Le es el included Cómo se hace guitarra Cómo se hace guitarra Ay, que voy llegando al pecho. Ay, que voy llegando al pecho. Dios te desgracia. Viva Panamá, una piedra en el camino. Me dijo que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. De pronto dijo un arriero que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. Ay, hombre. Ay, que voy llegando al pecho. Ay, que voy llegando al pecho. Yo aunque sufro mil caídas Yo aunque sufra mil caídas Nunca me he sentido mal Y agradezco al celestial Por regalarme la vida Si me rebalo enseguida Yo tomo las cosas en serio Para que vean mi criterio Cuando mis pies se desploman Y cuando mi cuerpo coman Los insectos del misterio ¡Bárbaro! ¡A belleza, mí, hombre! ¡Baila, cómo no! ¡Qué belleza! ¡Ariñez, me llalva! ¡Yo sé! ¡Araín, ariñez, me llalva! ¡Araín, ariñez! ¡Qué exacto! oiga la mujer bonita y mi vida se juega con ella oiga la mujer bonita a la ardena izquierda a mi compadre Abraham Rodríguez Ismael Peñalba ¡Vamos a dar un saludo! ¡Elías de Rodríguez! ¡Si es Rodríguez, bueno! Viaje que me voy Viaje que me voy Viaje que me voy Con mi morena Ya es que me voy Con mi morena Aún recuerdo la noche, mi amor En que te fuiste Que te fuiste Y me dejaste Lando triste Desde entonces empecé A llorar Por tu partida Por tu partida A llorar Como si fuera un niño Y uno quiere Pa' que lo quiera Uno ama Pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Ay, yo Todos saben Que soy un hombre parcial Rico y pobre Por igual En mi pecho Todo cabe Y todo aquel que me alabe Con mi verso Con mi verso yo lo invoco Muchos me tildan de loco Para estar a su merced No seré mejor que usted Y menos que usted tampoco Guaya, esa guitarra Guaya, esa guitarra Au, au, au Oiga, gusto Chau, no, rara Año, no, rara Año, no, rara ¡Gracias por ver! 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 ¡Reviéntela que ya está apagada! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oye, ven ese aplauso para los artistas en Tarimá! ¡Pero que se sienta la alegría! ¡Bien merecido ese aplauso para el profesor Daniel Espeñalba! ¡Para Josep de Gracia! ¡Así que, tremendo!